¡Hey! ¿Qué pedo perros? Y bienvenidos a House. El primer video tuvo un chingo de apoyo y un chingo de vistas. Ahora si quieren descargarlo dejaré un link mío y otro para que vayan a comprarlo si quieren apoyar. Me gano un chingo de comentarios, siempre que estoy así de así, para ayudarme a poder pues completar el juego. Porque pues son un chingo de cosas, se chinga muy rápido y la verga. Rápidamente vamos a... ¿Cómo iba esta madre? Ya se me olvidó. Primero era despertar al gato, tiraba esta madre... No, agarro esta madre, le doy al gato, llevo esto, llevo esto. ¿Qué más era? Era... No me acuerdo. ¡Oh, huevos! ¡Ay! Tengo que, tengo que acordarme. No, un momento. ¿Qué hay en el baño? Agua. Leche. Despierto a este güey. Tomo esto, tomo esto. Acá podía usar esta madre, así. Y después dejaba esta madre acá. ¡No, no, no! Es que los controles están medio cabrones. Pongo esta madre aquí. ¡Perra asquerosa! ¡Hola, verga! ¿Qué es eso? Ok, aquí tengo que ir acá. No, ya la cagué. Ya la cagué. ¡Chingado! Se me olvidó agarrar la pelota otra vez. ¡Maldita sea! Es parte de... ¡Ya lo... ¡Ay! ¡Chingado! Ahora, ok. Tengo que ir por la pelota. La leche, la llave. Chingadera para la rata. Dejo caer esto. Voy acá. ¡Chingado, niña! ¡Rápido! Llevo esto. Esto. Agarro esto. Ahora sí. ¡Cáete! Tomo esto. Me gusta así. Así. ¡Muete esto, rara! Ahora tengo que ir a poner tazón acá para evitar que mamá muera. Sí. ¿Cae el agua o no cae el agua? ¿Cae el agua? Sí, cae el agua. Tomo el hacha para romper la puerta. Tomo esta madre para romper la puerta de acá abajo. Tomo el tirachinas este... Partiéndole la mano. Tengo que dispararle al candelabro que está encima del... De esta madre de acá. ¡Ah, fuck! No, no va a alcanzar. La niña va a llegar. ¡Rápido, niña! Bien. Ahí tenemos una bala de la escopeta. Evitar que esta madre se incendie. Así. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? No sé. Ah, ¿de aquí qué sigue? No sé. Ya, esto es lo más que... Lo más dejo es que he llegado. Ah, la mamá me dice que ella vaya a comer. Creo que me decían que iba a salir una mano o algo así. Que tenía que cortarla. ¿Qué sigue? No sé qué sigue. ¿Qué es eso? ¡Muerte! Ah, no. No sé qué procede aquí. No sé qué pedo con esa doña. Se me ve que la romana es la que se quiere suicidar o algo así. Pero, ¿qué es eso? ¿Es neta? ¿Serio? De una forma muy estúpida, de hecho. Oye, ni siquiera la alfombra aquí. ¿Qué pedo? Ah, es esta la alfombra. Ahora, de vuelta otra vez a hacer todo el desmadre. Le voy a cortar la cabeza, pero el estamino no me deja y no tengo tiempo para esperarme. Ponla bien. ¡No! ¿Qué onda, mamá? No es lo que parece. No, no, no. No es para acá. Es para pensar por qué tiene a un señor muerto en el sótano, la mamá. No sé para qué tengo que agarrarlo, pero me cae bien. Oye, ¿y si le pongo esta madre aquí no se va a poder mover, imagino? ¿O sí? ¿La taza con agua? ¿Sí la agarré? Ok, aquí está. Antes de que se incendie la casa. Así que cuando se sienta a comer, va a salir una mano de la heladera, pero no sale nada de momento. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡No! ¡Chingado! ¡Épale! ¡Ah, chingado! El como, como mugercito ese pedo. ¿Quién es ese güey que está ahí en esa foto? Simón. Ahora en chinga. No sé qué tengo que hacer con la... Con el caracolito que me aparece. Así. ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! Yo por querer timearle mejor a la rata, pero nada. Y la voy a seguir poniendo donde mismo. ¡Corre, corre! ¡Vas a la verga! Ok, apenas va la mamá para allá. Vete antes de que te parta el cuello de ti también. ¿Algo, algo, algo sonó? Una risa de que alguien se haya muerto, pero no sé quién exactamente. Ok, vamos a comer. Niña. ¡No mames! ¿Es en serio? ¿Dónde está venir? ¡Ah! ¡Puedo romper el baño! ¡Ah! Pero es que no puedo pasar si la niña no va porque esa madre me va a seguir a mí. ¿No? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Nel, me vale madre, jefa! ¡No! ¡Se me rompió el hacha! ¡Nel, morra! ¡Ya me baño! ¡Lo troné! Como que todo se le está yendo a la mierda la muerra esta, ¿no? ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Ah, madre! ¡Ya, mátame! ¡Chingado! ¡Tú por tu culpa! ¡Ayúdame! No voy a matar a la rata esta vez, o sea, no le voy a dar al putazo porque suena como que alguien se está muriendo y pues como que no. ¿El hacha? No, no, no. No, la botella. Encima tienes un vato crico, soy abajo. Lo que pasa es que no sé exactamente cuándo aparece lo que es el... ¿Esta madre cómo se llama? La pinche alfombra esta pedorra. Allá. ¿Cómo chingado salvo al hermano? ¿Qué procede ahora? O sea, esta muñeca también la puedo mover, pero no sé qué tengo que hacer con ella exactamente. ¿Se siente sola? Oh, ¿le llevo la muñeca? Ya se murió la mamá. ¡Chingada madre! El caracol ni siquiera sé para qué es. La pinche... ¡Cáete! ¡No! ¿Por qué no se cae? Se me acabó la estamina. Antes de que esta madre se empiece a mover. Ya valió madre. Ok, esta madre, ¿qué decía? ¿Ya se murió? ¿Cómo se murió? ¿Cómo se murió esa señora? ¡Chinga tu madre, pinche morra meca! ¡Hola! ¡Hola, verga! ¿Sabes qué? A la verga, ya me voy. Ah, antes de... Oh, funciona. ¿Quién se murió? Se me olvidó. Ay, es que no sé. Alguien se muere, pero no sé qué. No, no se murió nadie. Ah, espérate. No. ¡Oh, no! Tengo que encontrar Tres balas de la escopeta Ya se escuchó que alguien se murió No manches ¿Se rompió el hacha? Espera, ¿cómo le voy a cortar la mano a esa madre? Si es que aparece Ah, mira, se traje Esa madre Ah, culera Esa era Ah, chinga madre ¿Por qué no me avisas, cabrón? No, no, es sin nombre Te voy ni un que le digan lo cabrón No hay una forma de matarlo Es que me di cuenta de que la escopeta Tiene como usos Limitados Entonces no puedo cortarle la mano Y hacer todo lo demás Ábrete, ábrete Salte desgraciada Ah, chinga, su madre Aló, virgo, ¿qué? No agarra la escopeta Ah, no mames Ah, no mames Pinche jo, me lo voy a memorizar Y me voy a hacer un speedrun acá Bien verga Y van a ver Uy, si llevo al pinche Mostrote con la rata La rata no lo matará por mí O algo así Tengo nada más una bala de escopeta No sé si tenga que Gastármela ahí Porque el güey me dijo que eran Tres balas Sale Simón Tira faro Simón de dos No Y maté a la derrota Vale, vale, vale No, no, no Ay, es que es un chingo de cosas Tengo sueño y ya no sé qué estoy pensando Este es mi Treinta Treintésimo intento yo creo ya No manches Ese número existe ¿Cómo chingados que va todo ese pedo? ¿Cómo? Y todos vieron felices, bye Las caras del pinche hot en la descripción Pásalo la verga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!